Tiene tres perros, un gato, tres hurones, un guacamayo, un loro africano, pero está claro que le saben a poco. Por eso, en su trabajo, cuida a más de cien pingüinos. A nosotros, todos nos parecen iguales, pero Yolanda es capaz de distinguir a cada uno de ellos perfectamente. En el globo amante de los añorales eres porque según entramos por la puerta, vienes aquí con mi primo, que se llama... Es un loro gris africano de cola roja y su edad, más o menos, dicen que tiene entre 10 y 15 años. Lleva poquito en casa y está aprendiendo. De hecho, está aprendiendo a comer fruta y muchas cosas más que no sabía. ¿Me enseñas a más familias? Sí, vamos para adentro. Hola Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas, tío? Despacio, ¿eh? Y la gente que nos esté viendo y que vea el animal, no es que se haya olvidado de ponerse los pantalones. Es lo que se pica. Sí, se pica. Estos animales son propensos a mucho estrés y como acaba de llegar este pequeño que te he enseñado, tiene mogollón de celos y se está picando mucho. ¡Cómo me gusta que me toque el tío Carlos! ¿Quieren mucha más familia todavía? Sí, aún me quedan bastantes más, ¿eh? Pues vamos. Hurones. ¿Este cómo se llama? Ese se llama Batista. ¿Se llama gordito? Sí, la Peke es la más pequeña, a diferencia de los tres. Parece una familia, ¿eh? ¿Y este? Contigo no estamos hablando ahora mismo, ¿eh? Un poquito. Contigo hemos estado hace un rato y hemos dado tu momento de gloria y de conversación. Pues ahora me acompañas a pasear los perros al parque y te los enseño. ¿Rottweiler hembra? Sí, Rottweiler hembra. ¿Y quién es? Se llama Tundra. Dalma se llama India. ¿Este cómo se llama? Urko. ¿Urko? ¿Cómo lo llevas, hijo? ¿Qué edad tiene? Pues Urko está ya con 10 años. Y aparte de ya de los hurones, las citácidas, los perros, ¿te queda algún animal más? Pues me quedan aún todavía 104 pingüinos. ¿104 pingüinos? Que no te los tienes en el garaje. No, los tenemos en Pabniac. Chista. ¿Esto qué es para que te hagan... No, esto es en recuerdo de una pingüina que abrió conmigo el parque. Y aparte ya prontito va a estar en mi pierna tatuada. Ahora hay que entrar con nuestro tipo de ropa, ¿vale? Sobre todo por el frío y por la higiene. Y por la higiene, es lo más importante. Hola, ¿vamos? Vamos. A pingüinear. Bueno, Carlos, te voy a fumigar. ¿Cómo? Es un protocolo que seguimos aquí en Faunia, sobre todo para entrar en la instalación. ¿Qué tipo de parte del mundo intenta recrear este entorno de Faunia para los pingüinos? Pues imitamos la zona de Georgia del Sur, en la Antártida. ¿Y qué te iba a decir? Aquí hay varias especies, no solamente hay una especie de pingüino. Aquí tenemos siete. En el mundo hay 17. O sea, es una buena cifra y ahora lo tenemos aquí en Faunia. Sí. En conjunto hacen 104 pingüinos. ¿Se quieren entre familias? O sea, ¿un rey se puede ir con otro de otra especie? No, se quedan simplemente con su especie. ¿No se equivocan? Nunca se equivocan. Qué curioso. En la naturaleza es muy difícil que vayas a una colonia de pingüinos y digas, esta es una hembra, es un macho, porque son todos iguales. Hay diferentes tipos de aves, por ejemplo, en loros. Hay algún loro que sí podemos diferenciar entre hembra y macho. Aquí no, se le hace una analítica y así adivinamos si es hembra y macho. El pingüino más viejo que tenemos es Chepi. ¿Chepi? Sí. ¿Por qué? ¿Porque ya va agachado o qué? Tiene una chepa ya bastante prolongada y ya está rondando los 28 años. ¿28? ¿Y hasta qué edad llega un pingüino? 30 de máximo tenemos el límite. Chepi llegó del huracán Catrina, ella y 14 más, y llegaron con bastantes dolencias. Ella llegó muy calva, entera, se le veía lo que era la piel. Hemos conseguido que le salga pluma, que empiece a nadar otra vez. Y ya lleva cinco años con nosotros, viviendo ya lo que es los últimos días como un inserso. Pues Nikita tiene también su historia. Llegó de Japón y llegó bastante delgado. Ahora le vemos un poquito más gordo. Tiene problemas de engorde. Hacemos andar mucho, le llamamos para cuando tiene que comer, la hacemos pasear. No se lo damos directamente. Y hay una historia especial para ti. Chista fue uno de los primos que llegaron al parque y tuvo un problema desde que llegó. La tuvimos que tener retirada en cuarentena porque vino con infección. Tuve que aprender a sondar, tuve que ayudarla sobre todo durante tres meses a que engordara y pudiera comer sola. Y esto que me cuentas lo dices así como con penilla. ¿El chista ya no está con nosotros? No, ya hace tres años que no está con nosotros. Se llama Kali, es de los machos más antiguos de Rey. Y aparte se ha quedado ciego, tiene que comer directamente de la mano. Y por eso es muy importante nuestra voz, que conoce al cuidador porque ya no ve. La gente cuando piensa en empollar huevos, piensa en calorcito. Aquí es un poco complicado lo del calorcito para empollar. ¿Cómo hacen? El emperador tiene y el rey una bolsa bastante prolongada, encima en este caso de sus pies, donde metería un solo huevo que es el que tiene. Meten el huevo y lo envuelven. Lo tiene así, tapado. Con las patitas lo sostiene. Y van andando a los sostiones. Y los demás de las especies tienen dos huevos y tienen un agujerito que se le abre aquí, justamente un poquito por encima de sus patas, y ahí meten los dos huevos. Bueno, yo me imagino que entre ciento y pico animales de siete especies, habrá alguna situación bonita, romántica entre ellos. Es una de las historias más importantes. Duna y Nautilus. Duna le entró una infección en la pata y al final murió. Y Nauti... Cuéntame, te toca. ¿Qué pasó con Nautilus? Pues se quedó varios, un año entero en el mismo sitio. ¿Un año entero esperándola? Esperándola y todos los días la gritaba y la llamaba. Joder, qué bonito. Porque él creía que volvería por el agua. ¿Qué suponen para ti estos animales? Es muy difícil que la gente entienda lo que sufrimos diariamente, porque son 24 horas prácticamente lo que estamos. Y cuando un animal enferma y te ves tan impotente a no poderle salvar, es duro. Es duro. Es una auténtica pasada. O sea, el tacto es tremendamente suave. Lo que le decía a Yolanda, tocarle el cuellecito, como tiene esa cantidad de grasa, parece la sensación de apretar una bola antiestrés. La pluma parece un trozo de tabla, algo muy compacto, muy duro, pero también tiene todo lleno de plumitas. Pues este es Cacos. Es el último pollito que ha nacido este año. Es un pollito de magallánico. Y le tenemos aquí en cuarentena porque no ha aprendido todavía a comer solo. Mirar ahora cómo llama la mamá, cómo le he cogido, y está detrás de la mamá contándole lo que ha pasado. El trabajo a mí me gusta mucho. Me gusta tanto que cuando nos toca las vacaciones, llamo todos los días, porque hay que saber si ha comido el animal que en ese momento come más regular, pues siempre se llama. Oye, ¿qué tal este? ¿Y qué tal va este? ¿Y cómo ha pesado este? Yo ya he estado aquí más veces, pero lo que he sentido hoy contigo y con todo lo que me has contado no lo he sentido en mi vida. Gracias. Ni en Titanic lloramos tanto como con Nautilus esperando a Duna al borde del agua. ¿No os parece que cuanto más conocemos a los animales, más descubrimos lo mucho que nos parecemos a ellos? ¡Gracias!